Evaluación de la ansiedad desde el enfoque de terapia cognitivo-conductual. Bien. A ver, chicos, por favor, ¿me confirman? Si es que se logra ver mi pantalla. Listo, Jacqueline, Lucy, muchas gracias. Gracias, Susana. Bien, chicos, antes de iniciar, quiero preguntarles, ¿qué saben acerca de lo que es la ansiedad? ¿Qué conoce? Quizás por ahí algunos síntomas. Buenos días, Carolina. Buenos días, Jacqueline. ¿Qué saben, chicos, acerca de la ansiedad? Los voy a estar leyendo por el chat. ¿Qué es la ansiedad? ¿Qué conocen? Quizás por ahí conocen a alguien que tiene ansiedad. A ver, Marisol nos comenta que es un estado de tensión emocional. ¿Qué más? Es un estado de agitación. Jacqueline, ¿qué más, chicos? ¿Qué más conocen? Somos 21 personas. A ver, Ruth. Buenos días, Ruth. Cuando no le vas a manejar tus emociones, nos comenta, Ruth. Ok. A ver, una respuesta más y continuamos. A ver, Carolina. Creo que la ansiedad es un trastorno en el que sientes que algo inesperado o negativo te puede ocurrir. Y dame. Ok, Carolina. Buenos días, linda. Cuando siente peligro, hay cosas que le pueden pasar. Perfecto, chicos. Bien. A ver, la ansiedad, pues, como ya algunos lo han mencionado. A ver, Jacqueline. Sensación de nerviosismo, tensión o mucha preocupación. Ok. Listo, Jacqueline. Muchas gracias. Sensación de peligro y preocupación, Susan. La ansiedad, chicos, es un sistema de alarma que se va a activar cuando la persona percibe un peligro o una amenaza. ¿Sí? A ver, Ruth. Como ya tengo ansiedad de la emocional, a veces siento que te falta el aire, te da pánico estar frente a muchas personas. Ok. Hay varios tipos, ¿cierto? Y vamos a conocer algunos a grandes rasgos. Pero sí es importante poder conocerlos. Saber yo, pues, con ansiedad, pero trato de controlarlo con músicos. Ok. Es una buena herramienta, Alexander. Entonces, la ansiedad, chicos, es esta sensación de estar en peligro. ¿Sí? De estar en un problema o frente a una amenaza que está por suceder en un futuro. ¿Cierto? Entonces, esta preocupación es el exceso de un futuro que no está en el presente de la persona. ¿Sí? Entonces, se basa más que todo en nuestra imaginación, en lo que podría pasar. Y si me despiden, y si me pasa algo, y si me pasan a mis parientes, y si es cierto. Entonces, son preocupaciones de un futuro ante una amenaza o peligro que nosotros vamos a darle el carácter de esto. ¿Listo? Entonces, dentro de la ansiedad vamos a ver algunos síntomas generales, tantos fisiológicos, emocionales, cognitivos y conductuales. ¿Bien? En cuanto a los síntomas fisiológicos, quizás por ahí los que comentan que padecen de ansiedad han experimentado lo que es la taquicardia, ¿no? La presión en el pecho, el ahogo, las náuseas, la sudoración, entre otros síntomas fisiológicos. En cuanto a síntomas emocionales y cognitivos, hay estas ideas o pensamientos catastróficos, ¿no? Que me imagino lo peor que va a pasar. Hay esta sensación de inseguridad, de falta de protección, sentimiento en algunos casos de inferioridad. Ahí también se manifiesta mucho lo que es la incapacidad o la falta de concentración. Y pues, evidentemente, una preocupación por el futuro. En cuanto a síntomas conductuales, tenemos todo, ¿no? El hecho de conductas evitativas, yo evito tal situación con la finalidad de no sentir todos los síntomas emocionales, cognitivos y fisiológicos. Por ejemplo, si yo tengo ansiedad social, entonces voy a evitar estas reuniones sociales, voy a evitar todo lo que tenga que ver con grupos de personas para no sentir, para no sentir taquicardia, presión en el pecho, náuseas, ahogo, ideas catastróficas, entre otros, ¿sí? Y por otro lado, también tenemos los síntomas de inquietud. Bien, vamos a ver algunos errores de pensamiento que están asociados a la ansiedad. El primer error de pensamiento es la adivinación. Es decir, que cuando creemos que nuestra mente interpreta las predicciones como si fueran ya hechos. Y sabemos que esto no es así. Yo entiendo, y es difícil decirle a mi mente, es algo irreal, porque ya los síntomas fisiológicos están como que disparándose, ¿no? No sé, quizás las personas que me dicen que tienen ansiedad, les pasa esto, ¿no? Que por más que yo le diga a mi mente que no es un hecho real, que no es un hecho objetivo, a pesar de eso, aún siento lo que es la ansiedad. Y esto lo vamos a ir manejando ya en las próximas sesiones de intervención, que si no me equivoco es la próxima sesión, ¿ya? Sería ya la última. Entonces, este error de pensamiento de adivinación es que mi mente interpreta lo que yo estoy pensando como si fuera algo objetivo, algo que realmente está pasando en mi presente. Por ejemplo, voy a quedarme siempre sola porque mi pareja me dejó, ¿sí? O mi salud mental seguirá deteriorándose y tendré que volver a tomar medicamentos. O voy a accidentarme otra vez, ¿sí? Son predicciones que yo estoy realizando como si fueran hechos que sí o sí van a pasar. Bueno, razonamiento emocional es otro error de pensamiento dentro o que se asocia a lo que es la ansiedad. En este caso, la persona razona en función de cómo se siente. Es decir, yo voy a dar una interpretación a mi emoción, ¿sí? De la forma en cómo yo en este momento me estoy sintiendo. Por ejemplo, si yo me siento asustado es porque debo estar en peligro, ¿sí? Racionalizo en base a lo que yo siento. Si yo me siento culpable, entonces es porque yo he hecho algo mal. O si me siento fracasado, entonces debo serlo de verdad. Bien, entonces aquí la persona razona en función de cómo se está sintiendo en el presente. Otro tipo de error es el catastrófico. Y esto es muy común, ¿no? Tanto a los pacientitos que yo tengo contacto con ellos, ese tipo de pensamientos catastróficos es muy común. Por ejemplo, cuando la mente se imagina los peores escenarios, ¿sí? Es decir, hace una tormenta en un vaso de agua. Y yo entiendo, realmente es muy tedioso tener esos pensamientos catastróficos porque la mente cree que esto es verdad, ¿sí? Cree que esto pues efectivamente sí es objetivo, es real. Pero sabemos que no es así. Por ejemplo, ¿no? Si siente una opresión en el pecho y su mente, ¿sí? Que le va a dar un ataque de corazón y que su vida está en peligro y que probablemente vaya a morir. ¿Sí? Es un escenario tedioso. Es el peor escenario que mi paciente en ese momento está pensando. Por ejemplo, su hijo no regresa de hacer compras y pues no contesta de celular. Y la mente de la mamita le dice que seguro le pasó algo malo, seguro me va a llamar la policía, me va a decir que algo malo le ha pasado a mi hijo, entre otros. ¿Sí? Son pensamientos catastróficos. Ahora, el análisis de las amenazas. Es decir, cuando la mente busca en el entorno aquello que teme, ese estímulo que nos produce este temor. Entonces, el análisis de las amenazas a menudo se asocia con que la mente asigna significados a eventos inofensivos. Son eventos objetivos que no realmente, no nos van a causar daño, pero nosotros vamos a asignar, ¿sí? Como si fuera un evento ofensivo. Por ejemplo, tener un chequeo obsesivo de las noticias en busca de actualizaciones sobre enfermedades. Y esto a veces también es muy común en las personas. O revisar constantemente el cuerpo para detectar algo que indique una enfermedad. ¿Listo? Claro, es sumamente importante revisar los chequeos y todo ello. Pero aquí ya hay como un tipo de constancia muy notoria y que podría salirse de lo normal. Entonces, aquí nosotros estamos realizando un análisis de las amenazas buscando aquello que tememos. Otro tipo de error es abrir la caja de Pandora. Entonces, en este caso se empieza por un pensamiento y se va produciendo una cadena de pensamientos. ¿Sí? Por ejemplo, es como este efecto bola de nieve, donde empieza solo con un pequeño pensamiento y se va acumulando más pensamientos. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con mi familia? Ese es el primer pensamiento. Continúa. ¿Con mi pareja? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con mi futuro? ¿Con mi economía? Entre otros. Entonces, se convierte en una cadena de pensamientos. La indefensión aprendida. ¿Sí? Es decir, como yo soluciono un problema, no sé cómo hacerlo y se convierte en un gran problema. ¿Sí? Entonces, esta indefensión de que yo no puedo, este problema, lo magnifico y digo, es un gran problema porque no tengo, entre comillas, la capacidad para poder resolver tal situación. ¿Sí? Y que, por lo tanto, esto le produce ansiedad. La preocupación hipotética. ¿Sí? Entonces, aquí es importante, chicos, que nosotros consideremos que la preocupación es completamente normal. ¿Cierto? Nosotros nos preocupamos por cosas del hogar, por cosas del trabajo, de la familia. Sí, vamos a estar preocupados por ciertos aspectos en las áreas de nuestras vidas. ¿Listo? Es algo que todos hemos experimentado. Sin embargo, esta preocupación ya se convierte en perjudicial cuando nos concentramos excesivamente en las preocupaciones hipotéticas. ¿Sí? En lugar de las preocupaciones prácticas. Entonces, las preocupaciones prácticas se refieren a cosas como las que yo tengo control y puedo, me pueden ayudar a ser más proactivos. Esa es una preocupación práctica. Entonces, la preocupación hipotética es con esta, se asocia mucho a esta pregunta. ¿Qué pasaría hipotéticamente? ¿Sí? ¿Qué pasaría si me despiden del trabajo? ¿Qué pasaría si mi hijo se muere? ¿Qué pasaría si mi esposo me abandona? Entre otros. Entonces, generalmente, estas preocupaciones hipotéticas se refieren a cosas sobre las que no tenemos control. Porque el que pasaría es hipotético y pues evidentemente no tenemos control de eso. ¿Sí? Entonces, aquí sí es importante poder diferenciar entre las preocupaciones prácticas y las preocupaciones hipotéticas. ¿Sí? Y estos chicos los voy a hacer mucho para la psicoeducación. Para que mi paciente pueda identificar qué tipo de preocupación está teniendo. Si es una práctica o si es una hipotética. ¿Listo? Entonces, este tipo de materiales va a servir, como les digo, para lo que es la psicoeducación de los pacientes. Bien. Entonces, una vez que ya hemos visto acerca de los errores más comunes en lo que es la ansiedad, vamos a ver los trastornos de ansiedad. ¿Sí? Entonces, estos trastornos que nosotros los podemos encontrar en el DCM-5. Bueno, ahora ya salió el DCM-TR. Y en el CIE-10, que ya salió también el CIE-11, lo vamos a encontrar como trastornos de ansiedad. ¿Listo? Según lo que mencionan es que los trastornos de ansiedad se diferencian por... Se diferencia uno del miedo o de la ansiedad normal. ¿Sí? Todos hemos sentido miedo, todos vamos a sentir miedo y todos en algún momento también vamos a sentir ansiedad, que es normal. ¿Listo? Es una ansiedad donde podemos controlarla, una ansiedad que podemos manejarla o gestionarla. ¿Listo? Y que pues tanto el miedo como la ansiedad normal son propios de desarrollo. ¿Sí? Es parte de los periodos de desarrollo que son apropiados. ¿Listo? Entonces, no es que tengo ansiedad o tengo un trastorno de ansiedad solo por sentir los síntomas físicos, psicológicos o conductuales. Tenemos que ver si es que realmente es un trastorno de ansiedad o solo es una ansiedad normal o un miedo que cualquier persona lo puede sentir. ¿Listo? Entonces, dentro de los trastornos de ansiedad vamos a abordar el trastorno de ansiedad por separación, el multismo selectivo, la fobia específica, el trastorno de ansiedad social, la agorafobia, el trastorno de pánico y el trastorno de ansiedad generalizada. ¿Listo? Vamos a ver este trastorno de manera un poco más específica, es decir, el trastorno de ansiedad generalizada. Vamos a ver los criterios que nos dice el DCM-5 para que yo pueda diagnosticar que mi paciente pues realmente tiene un trastorno de ansiedad generalizada. Ojo, esto es parte del proceso de evaluación. Como ya lo hemos visto y lo vamos a tocar nuevamente el día de hoy, necesitamos de todo un proceso de evaluación integrado. En el cual tenemos lo que es la entrevista, una buena observación, las pruebas también psicológicas que nos ayudan a tener ciertos indicadores y por lo tanto también realizar lo que es la visualización o la revisión de los criterios del DCM-5 o del ESI. Bien, entonces, el primer criterio nos comenta, nos dice que hay una ansiedad y preocupación excesiva que se produce durante más días de los que ha estado ausente durante un mínimo de seis meses. Entonces, si mi paciente presenta ansiedad y preocupación excesiva durante más días, durante dos meses, no puedo diagnosticar. ¿Por qué? Porque acá de manera muy explícita nos dice que tiene que estar o manifestarse este criterio durante al mínimo seis meses. Bien, en relación con diversos sucesos o actividades, tanto de manera laboral en el caso de los adultos o escolar en el caso de los menores. ¿Listo? Como criterio B, al individuo, es decir, a la persona, le es difícil controlar la preocupación. Se considera muy difícil el hecho de que mi paciente pueda controlar la preocupación que está manifestando durante este periodo. Como criterio C, que la ansiedad y la preocupación se van a asociar mínimo tres, mínimo tres o más de los seis síntomas siguientes. ¿Listo? ¿Cuáles son los síntomas siguientes durante los últimos seis meses? ¿Ya? En el caso de los adultos, mínimo tres síntomas y en el caso de los niños solamente requiere de un ítem, según el deseo. ¿Bien? Entonces, mínimo tres, ¿qué es lo que tiene que presentar mi paciente? ¿Inquietud o sensación de estar atrapado o con los nervios en punta? ¿Listo? Una fatiga, es decir, que un paciente fácilmente se siente fatigado. Hay una dificultad para concentrarse o quedarse con la mente en blanco. La irritabilidad, la tensión muscular y los problemas del sueño. Es decir, hay una dificultad para poder dormir o para continuar el curso del sueño. O hay un sueño, pues, inquieto e insatisfactor. Donde, pues, evidentemente mi paciente no descansa de manera correcta. Bien, entonces, mínimo de estos seis síntomas para los adultos tiene que presentar tres. Y para los niños, uno. Bien, según el criterio D, la ansiedad, la preocupación o los síntomas físicos causan, pues, un malestar clínicamente significativo o un deterioro en el ámbito social, en el ámbito laboral o en otras áreas importantes del funcionamiento de la persona. Como criterio E, que la alteración, y eso es importante considerarlo también, ¿ya? Todos los criterios, chicos, son sumamente importantes para poder revisar un buen diagnóstico. Entonces, el criterio E nos comenta que la alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia. Por ejemplo, los efectos de una droga o de un medicamento, ¿sí? Tampoco podemos atribuir este trastorno, esta alteración, a otra afección médica, ¿sí? Donde hay una causa médica. Por lo tanto, ¿cómo yo voy a saber esto? A través de la entrevista, ¿listo? De la anamnesis, que ya tenemos, ¿cómo realizar una anamnesis? ¿Bien? Criterio D. La alteración no se explica mejor por otro trastorno mental. Por ejemplo, ansiedad de tener ataques de pánico en el trastorno de pánico. ¿Listo? Valoración negativa en el trastorno de la ansiedad social. La contaminación u otras obsesiones en el trastorno obsesivo compulsivo. La separación de las figuras de apego, que es en el trastorno de la ansiedad por separación. En el trastorno del estrés postraumático. En la anorexia nerviosa. Con el trastorno de síntomas somáticos. En el trastorno dismórfico corporal. En el trastorno de ansiedad por enfermedad. O en un trastorno de esquizofrenia o de lira. Entonces, todos estos trastornos que previamente he mencionado, la alteración no se puede explicar mejor por otro trastorno mental. Es decir, que yo voy a hacer este diagnóstico diferencial entre el trastorno de pánico, con el trastorno de ansiedad social y de todos los tipos de trastornos que vemos en pantalla. ¿Listo? Entonces, esto para poder diagnosticar un trastorno de ansiedad generalizado. O realizar una preinsumisión diagnóstica. Bien, de manera más general, chicos, vamos a ver otros tipos de trastornos. También dentro de la clasificación del DCM o del SIG. ¿Ya? Esto ustedes lo pueden encontrar en ambos. En ambos clasificaciones del DCM y del SIG. Bien. A ver, la ansiedad por separación es este miedo o esta ansiedad que es persistente. ¿Listo? Es persistente sobre los posibles daños que pueden sufrir las personas por las cuales se ha creado una pena. ¿Sí? Y sobre también, sobre las situaciones que pueden llevar a la pérdida o separación y rechazo a separarse de estas personas. ¿Sí? Pueden presentar pesadillas como también síntomas físicos de angustia. Bien. Eso es lo que es ansiedad por separación. El mutismo selectivo. El mutismo selectivo, chicos, se caracteriza por esta incapacidad para hablar en las situaciones sociales en las que hay una expectativa de conversar, de hablar. Por ejemplo, en las que hay una expectativa de conversar. Entonces, acá no quiere decir que mi paciente no pueda hablar. Sino que sí tiene las habilidades para poder comunicarse, pero no lo realiza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la persona que tiene mutismo selectivo puede conversar, puede llevar a cabo una conversación con personas donde él se sienta seguro. ¿Listo? Esto en cuanto a mutismo selectivo. La fobia específica. Es cuando el paciente presenta un miedo intenso hacia situaciones o objetos específicos. ¿Sí? Objetos específicos. Yo tengo que averiguar a qué objeto o a qué situación específica mi paciente tiene fobia. ¿Sí? Y por lo tanto hay una conducta específica. Entonces, este miedo, esta ansiedad o esta evitación es persistente, es constante y dura entre seis o más meses. ¿Listo? En cuanto a la fobia específica. El trastorno de ansiedad social es cuando la persona siente ansiedad o miedo intenso persistente ante las interacciones sociales. ¿Listo? Y las situaciones que implican la posibilidad de ser observado. ¿Bien? Y por lo tanto, esta interacción social o este lugar donde él va a ser observado, evidentemente también evita. El trastorno de pánico. ¿Listo? Los ataques de pánico imprevistos son recurrentes. ¿Listo? Entonces, un ataque de pánico es la aparición súbita, ¿sí? De un miedo intenso, persistente, o también de un malestar intenso que alcanza su máxima expresión en minutos. Y durante este tiempo del ataque de pánico, se pueden producir algunas palpitaciones aceleradas, sudoración, temblor, sensación de ahogo, dolor en el tórax, miedo a morir, entre otros. ¿Sí? En el trastorno de pánico. ¿Qué es la agorafobia? Es este miedo intenso, persistente y o una ansiedad intensa de estar en lugares donde mi paciente le resulte difícil escapar o donde él considera que no podría disponer de ayuda. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿bien? Entonces, son algunos tipos de ansiedad. Lo hemos visto de manera muy general. Y ahora pasamos a lo que es la evaluación y la entrevista como tal. ¿Bien? A ver, siempre vamos a tener un primer contacto con el paciente, ¿sí? Como ya les comenté en las sesiones anteriores, cuando abordábamos la evaluación de la infección. En la primera sesión es importante que nosotros podamos establecer lo que es el rapor. ¿Listo? Para que poco a poco podamos consolidar lo que es esta alianza terapéutica con los pacientitos. Es decir, que el paciente pueda sentirse seguro de estar en consulta con nosotros. Donde él pueda ser libre y donde pueda expresar lo que realmente siente. Y donde, pues, él se permita abrir su mundo emocional, sus pensamientos, el contar su historia, para poder llevar a cabo todo el proceso de evaluación y, por lo tanto, también de intervención. ¿Listo? Sumamente importante considerar esto. Y como yo poco a poco voy a estar teniendo este tipo de manifestaciones de mi paciente, con empatía, con una buena escucha. Una escucha activa, con un interés genuino por lo que está pasando mi paciente. Entonces, a través de ciertas habilidades que vamos a ir desarrollando, poco a poco vamos a ver cómo mi paciente se va a estar abriendo, ¿sí? Para poder contar lo que está pasando, ¿sí? Su historia, entre otros. Entonces, en el primer contacto que tenemos con el paciente también es importante establecer los horarios, también algunos precios, el tipo de terapia, realizar una psicoeducación acerca del tipo de terapia que vamos a llevar, las tareas para la casa, para que nosotros podamos solicitar el compromiso del paciente para las actividades terapéuticas. ¿Listo? Aquí, básicamente, yo le hago la metáfora del gimnasio también, que creo que también ya les comenté. Entonces, si es que una persona quiere llegar a su peso ideal, no basta solo con ir al gimnasio y estar ahí, ¿cierto? Parados, parados, sino que tenemos que hacer un régimen de alimentación, de entrenamiento, entre otras cosas para poder llegar a nuestra meta. Lo mismo pasa aquí, ¿sí? Lo mismo pasa para el cambio o para poder trabajar lo que es la ansiedad u otro alteración emocional. ¿Listo? Entonces, también en este primer contacto, el número de intentos de sesiones en caso cede, ¿sí? Y esto, como les decía ya en las sesiones anteriores, tengamos cuidado con ello porque si nosotros le decimos, solo vamos a hacer ocho sesiones, sabemos que probablemente haya recaídas. Entonces, como en todo proceso, puede existir, puede pasar. Entonces, si yo le digo al paciente, solo vamos a tomar ocho sesiones, mi paciente se va a ir con esa idea. La psicóloga, el psicólogo me dijo, solo ocho sesiones, entonces ya en la octava sesión yo no voy a tener ansiedad. ¿Sí? Entonces, estamos cayendo quizás en el dolor de decirle un número fijo de sesiones. Entonces, si es que el paciente nos pregunta cuántas sesiones va a llevar todo este proceso, le vamos a explicar que es un número tentativo, ¿sí? No es algo que sí o sí va a suceder, sino es que es tentativo y le explico el porqué. ¿Vean? También es importante dar a conocer las políticas en caso no se cumplan los acuerdos establecidos en términos claros. ¿Por qué pasa que hay pacientitos que es la primera vez que van a un psicólogo, un psicoterapeuta y no saben cómo es este procedimiento, no saben que hay ciertas normas, por ejemplo, en cuanto a los horarios, en cuanto al tiempo, entre otros. Entonces, si mi paciente tiene sesión a las 9 de la mañana y mi paciente viene a las 9 y 30 y trabajamos 45 minutos, sabemos que en 15 minutos no vamos a trabajar bien. ¿Sí? No vamos a trabajar en realidad casi mucho, casi nada, ¿cierto? Entonces, sí es importante poder establecer desde un inicio los acuerdos establecidos, ¿listo? Acuerdos que nosotros vamos a ir proporcionando. Ok. Y bueno, el consentimiento informado, que ya les había comentado que esto es sumamente importante, particularmente el que usamos este, en el cual se le explica al paciente previamente todo el proceso de evaluación, de intervención, lo que involucra cada uno de estos procesos, algunas condiciones también. Y el paciente, pues, nos da el consentimiento para poder realizar todo el proceso, ¿sí? Con este consentimiento informado. Bien, durante el proceso de evaluación, nosotros vamos a crear lo que es la historia clínica, ¿cierto? Del paciente. En este caso, va a incluir lo que es la anamnesis, el examen mental, el informe psicométrico, el informe psicológico y, posteriormente, el informe de terapia, psicoterapéutica. Bien, entonces, todo esto es la historia clínica de mi paciente. Ok, la anamnesis, como ya lo hemos visto en las sesiones anteriores, es todo acerca de mi paciente, en cuanto a su desarrollo cuando era pequeño, desarrollo prenatal, desarrollo en cuanto al académico, en cuanto a personalidad, antecedentes de mi paciente, antecedentes tales como si hay alguien de su familia también, que sería más que todo antecedentes familiares con algún tipo de problema, con un diagnóstico de un trastorno o problemas físicos, entre otros. Bien, entonces, eso es lo que tenemos que abordar durante la entrevista, realizar una muy buena anamnesis. Y el examen mental, ¿no? Que más que todo es la observación. Por ejemplo, aquí la actitud y comportamiento de la persona, apariencia general, actitud psicomotora, la molestia general, la manera que mi paciente expresa esta molestia, la actitud que mi paciente tiene, la conciencia o estado de alerta, la orientación en las tres esferas, tanto en tiempo, lugar, persona, entre todo lo que es examen mental, ¿sí? Toda la observación que yo voy a estar realizando a mi paciente y por ahí algunos actitudes que también me va a poder ayudar a tener una noción acerca de su concentración, de atención, entre otros. ¿Listo? Esto se realiza al paciente. ¿Ya? En el examen mental, al paciente. En el caso que sean niños, el anamnesis, pues evidentemente a los padres y a los padres. Bien, pasamos a lo que es la entrevista y la observación. Importante la observación, sumamente importante, ¿ya? Pero ¿qué pasa si mi paciente, como les comenté, me dice, estoy triste, pero se comienza a reír? ¿Listo? Y me ha pasado muchas veces. Por ejemplo, hace poco tenía una paciente nueva que me estaba, estábamos haciendo todo lo que era el anamnesis y me contaba hechos que sí, pues evidentemente lo normal sería manifestar emociones tales como la tristeza, preocupación, angustia, miedo. Pero ella se reía mucho. Sobre todo cuando contaba este tipo de situaciones desagradables, ¿no? Y pues eso evidentemente yo lo registraba porque era muy, muy seguro que ella trataba de evitar tener contacto con las emociones que no son bonitas, ¿no? Como la tristeza, la impotencia, sentimientos como la vergüenza, preocupación, entre otros. Entonces, la observación me permite ello para poder después abordarlo, ¿sí? Entonces, sí es importante realizar una muy buena observación. Entrevista también. El proceso de evaluación es fundamental. En realidad, todo el proceso es importante, chicos, ¿ya? Entrevista, a través de ella, pues evidentemente yo voy a obtener datos generales, voy a obtener datos acerca del problema, el motivo de consulta y las posibles causas de dicho problema. ¿Listo? Realizamos preguntas. Tanto, hay una entrevista semisestructurada que realmente yo la recomiendo. Bueno, yo la uso de manera particular, hablando ya de mi ejercicio profesional. La semisestructurada, donde al paciente le doy la libertad de poder exponer. Sus respuestas, donde se pueda explayar. Pero también hay preguntas donde solo va a responder con sí o no, dependiendo del caso. ¿Listo? Entonces, vamos a preguntar desde cuándo presentes dificultad, en dónde, cómo, cuántas veces, en qué situaciones, entre otros. Bien, aquí es importante primero poder descartar alguna enfermedad médica. ¿Sí? Importante, chicos. Enfermedad médica o el consumo de sustancias. Y como ya hemos visto, es uno de los criterios también para poder realizar el diagnóstico. Bien, por ejemplo, un infarto cardíaco o una crisis, una crisis hipertensiva puede presentarse como ansiedad o presión en el pecho. Entonces, sí es importante que nosotros podamos descartar una enfermedad médica o el consumo de sustancias. ¿Listo? También, considerar el papel de otros trastornos, ¿ya? Otros trastornos mentales que pueden explicar síntomas de la ansiedad, como el trastorno ansioso compulsivo, la bipolaridad, entre otros. Entonces, aquí yo tengo que ver si es que es una ansiedad, ¿sí? O son síntomas ansiosos, pero que pertenecen a otro tipo de trastorno. Si mi paciente presenta compulsiones, obsesiones, neutralización, si mi paciente presenta ciertos síntomas más ansiosos, entonces, probablemente puede ser un TOC y no un trastorno de ansiedad como tal. Entonces, esto, chicos, es importante, por favor, que lo tengan en cuenta. Tenemos que ver si es que mi paciente solo está presentando síntomas de ansiedad con otros síntomas que puede ser del TOC o si es que mi paciente solo presenta un trastorno de ansiedad con todos los síntomas que nos dice el DCM y el SIG. ¿Bien? Para poder realizar un buen diagnóstico o para realizar una buena pre-insolución de diagnóstico. ¿Sí? Entonces, descartar lo que son las enfermedades físicas nos va a permitir evaluar cómo es esta ansiedad. Ahora, las preguntas que también podemos utilizar es, ¿desde cuándo tiene ansiedad? ¿En qué momento aparece la ansiedad? ¿Cuánto dura? ¿Cómo de intensa es la ansiedad? Y lo puede medir en escala del 0 al 10. ¿Bien? ¿Mejora de alguna manera la ansiedad? ¿Cómo es su sueño? Yo le pregunto mucho, ¿cómo es esta ingiene del sueño? Es decir, ¿qué hace antes de dormir? Porque a veces tenemos hábitos que no nos ayudan, ¿no? Por ejemplo, el estar en las pantallas, el comer muy tarde, pues evidentemente eso no va a ayudar para poder conciliar un buen sueño. ¿Sí? Entonces, sí es importante preguntar qué hace antes de dormir. ¿Sí? ¿Cómo está en cuanto a su estado de ánimo? ¿Le ha ocurrido algo recientemente? ¿Ha tenido algún episodio previo similar? Y si es que tiene a un familiar a quien le haya ocurrido algo parecido. O si ha sido diagnosticado con otro tipo de trastorno o trastorno de ansiedad. ¿Listo? Entonces, según la TCC, nosotros vamos a identificar los parámetros de la conducta problemática. ¿Sí? ¿Y qué son los parámetros? Que ya también lo hemos visto en depresión. Es la frecuencia. ¿Qué tan frecuente es esta conducta? La intensidad en una escala de 0 al 10, siendo 10 el nivel máximo. Y la duración. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo dura esta conducta problemática? ¿Listo? También vamos a determinar los antecedentes. Que ya también, chicos, lo hemos visto en la sesión anterior. ¿Sí? Es el mismo procedimiento, solo que acá lo estamos abordando con ansiedad. Los antecedentes, es decir, qué pasó antes que ocurra tal conducta problemática. Y las consecuencias. ¿Sí? ¿Qué ocurrió después de haber producido o ejecutado tal conducta problemática? O que consigue mi paciente con este comportamiento. ¿Listo? ¿Listo? También es importante identificar conductas problemáticas y definirlas en términos conductuales. Por ejemplo, pasa que mi paciente dice, es que tengo una ansiedad muy intensa. Ok. ¿Validamos? Pues evidentemente le decimos que entiendo con lo que estás pasando. Entonces, podrías especificarme cómo es esta ansiedad intensa que estás manifestando. ¿Qué le estoy pidiendo? Que pueda, como, desmenuzar el enunciado que me di. Es decir, desmenuzar la ansiedad intensa que mi paciente me ha mencionado. ¿Sí? ¿Qué ocurre exactamente en ese momento donde tú estás teniendo ansiedad? ¿Listo? Bueno, mi corazón palpita más rápido, sudoración, por ahí algunos síntomas conductuales, de imitación. Y poco a poco voy a ir preguntando acerca de las áreas de vida. Por ejemplo, en el trabajo, ¿cómo es que la ansiedad está afectada? En la universidad, ¿cómo es que la ansiedad también está afectada? En cada una de las áreas, ¿no? En las relaciones interpersonales, en la familia, en consigo mismo, entre otros. ¿Sí? Pero de manera objetiva. ¿Bien? En términos más que todo concretos, conductuales. ¿Listo? Importante también que nosotros podemos identificar los recursos y las fortalezas de mi paciente. Es decir, ¿qué fortalezas tiene mi paciente para poder llevar a cabo todo este proceso? ¿Qué redes de apoyo tiene mi paciente? La pareja, los padres, los amigos, ¿sí? Para poder llevar a cabo todo el proceso de intervención. Bien. Como ya también lo habíamos mencionado, vamos a abordar el área cognitivo. Es decir, ¿qué piensas? El área afectivo, ¿qué sientes? ¿Qué emoción surge? El área fisiológico, es decir, ¿qué sensaciones corporales experimentas? Y el área motor, es decir, el comportamiento. ¿Qué hace mi paciente en ese momento que presenta ansiedad? Como ya también les había mencionado, podemos dejar una tarea terapéutica para la casita, donde se le pide o se le solicita al paciente redactar una pequeña autobiografía, ¿sí? Donde él o ella va a narrar acontecimientos importantes de su vida, ya sea, acontecimientos positivos y negativos, ¿bien? Para que mi paciente pueda revisar como una retrospección y poder obtener información de lo que él percibe como positivo y de lo que él percibe como negativo. Sí, esto simplemente es una sugerencia. Bien, en el segundo encuentro, ya en la segunda sesión, vamos a realizar lo que es la evaluación funcional, ¿sí? Vamos ya estableciendo, si es que por ahí no terminamos de realizar lo que es la anamnesis, podemos seguir continuando en la segunda sesión, ¿sí? Y pues también empleamos lo que son cuestionarios, test y los autoregistros según la TCC. ¿Listo? Importante considerar esto. Las escalas, es decir, los cuestionarios, las pruebas, los test por sí mismas, no van a darnos un diagnóstico. Ya chicos, por favor, consideren esto. No nos van a dar un diagnóstico, pero sí nos permite identificar la vivencia de la ansiedad que tiene la persona, ¿sí? Entonces, va a complementar la valoración elaborada durante la entrevista, ¿sí? Entonces, ¿es de ayuda? Por supuesto que sí, ¿ya? Pero por sí misma, es decir, si yo solo tomo en cuenta los cuestionarios, los test, los autoregistros, las pruebas, no puedo dar un diagnóstico como tal. ¿Listo? Aquí tenemos algunas pruebas que podemos tomar a los pacientes, como escala de ansiedad y depresión, de Goldberg, la escala del hábito para la ansiedad, el hospital de ansiedad y depresión, el STI, el DESDE y DARE de ansiedad, entre otros, ¿sí? Sí, particularmente yo en adultos siempre tomo el NILO. Yo realmente realizo una evaluación integral donde abordo inteligencia emocional, personalidad, tomo el NILO, tomo en base a la normativa de consulta, en este caso supervencida, tomo también estas pruebas. Pero sí tratamos de realizar un buen proceso de evaluación para poder tener información necesaria, ¿ya? Bien, chicos, una vez que ya hemos tomado lo que son las evaluaciones, vamos a realizar lo que es la línea base, ¿sí? Según la TCC. Es decir, a través del registro nosotros vamos a elaborar esta línea base. A ver, este es el registro que nosotros le vamos a dar al paciente. El día del lunes, martes, 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 xoxo, domingo, la situación que causa, causante de ansiedad y la valoración, ¿listo? Aquí le podemos decir que cero es sin ansiedad, totalmente relajado, no sin vida. Cinco, es medianamente ansioso. Y diez, es una sensación extrema de ansiedad, como si fuera a morir, ¿ya? Para que mi paciente se pueda guiar en la escala del cero al diez. Entonces, por ejemplo, día lunes salí con mi mamá a tomar un helado y me dio ansiedad en un nivel ocho. Día martes, cuando mis papás no llegaron a casa a tiempo y se demoraron diez minutos más, una ansiedad en un nivel ocho. Cuando pienso que lunes comenzarán mis exámenes, en un nivel siete. Cuando mis amigos me dijeron para salir solos al cine, en un nivel ocho. Y cuando mis padres discuten por el dinero, en un nivel nueve. Pues, así sucesivamente vamos a realizar el registro de ansiedad, ¿bien? Y aquí tenemos la línea base del nivel de ansiedad, ¿bien? Entonces, por ejemplo, el día lunes estuvo un nivel seis, el día martes estuvo un nivel ocho, el día miércoles un nivel seis, el día jueves un nivel cinco y pues sucesivamente, ¿bien? Lo que se espera durante el transcurso de la intervención es que esto va. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a tener nuestra línea base del nivel de ansiedad. Bien, aquí tenemos la línea base en relación a la frecuencia de conductas, ¿sí? Son conductas. Entonces, por ejemplo, en las semanas, la primera semana, una frecuencia del uno, tuvo náuseas, frecuencia del dos, presión en sus manos, y frecuencia de un punto tres, responder de mala manera, ¿sí? En cuanto a conductas, ¿yo cómo puedo obtener esta línea base? Aquí, ¿listo? Aquí le aumento conductas, ¿sí? ¿Qué hice? ¿Qué hice en esta situación? Golpeé, grité, evité ir, entre otros. Entonces, de esta forma, el mismo proceder, pero en este caso con conductas. Esto lo podemos hacer en un Excel fácil para poder implementarlo y tenerlo en la historia clínica. Bien, entonces, de esta forma nosotros vamos a realizar lo que es la línea base en la frecuencia de conductas. ¿Listo? Y bueno, aquí vamos a observar como una introducción ya a la próxima sesión, que es la idea irracional, ¿sí? Una de las ideas irracionales que el paciente puede presentar. Entonces, por ejemplo, esta idea irracional. Si algo es o puede ser peligroso o amenazante, debo sentirme muy inquieta y o preocuparme constantemente por la posibilidad de que ocurra algo peor. O, de que ocurra lo peor. ¿Listo? Esta es la idea irracional que mi paciente puede registrar. Ok. Vamos a ver que los supuestos, las valoraciones y las reglas de esta idea irracional. Si algo puede ser peligroso, entonces va a ocurrir lo peor. Ese es un supuesto. ¿Cierto? Tenemos que ver. Ese es un supuesto. Ok. Si existe una amenaza, debo preocuparme muchísimo. También. Por supuesto. Si algo puede salir mal, seguro que sale mal. De la misma forma. Y si ocurre algo malo. ¿Listo? También. Es terrible que suceda algo malo. Valoración. ¿Por qué estoy valorando que es terrible? ¿Sí? Algunos dicen que es horrible, es fatal, no lo podría soportar. ¿Listo? Para las valoraciones. Y necesito que mis seres queridos y yo estemos seguros. ¿Listo? Son algunas valoraciones, supuestos y reglas que pueden surgir de esta idea irracional. Entonces, si mi paciente tiene esa idea irracional, yo tengo que averiguar esto. ¿Ya? Pasamos a lo que son ideas centrales. Chicos, esto lo hemos visto en la primera sesión para que lo tengan en cuenta. ¿No? Entonces, vamos a lo que son ideas centrales. Entonces, ideas centrales de esta idea irracional. son los siguientes. El mundo es amenazante y peligroso. ¿Ya? Soy vulnerable, es una idea central. Mis seres queridos y yo estamos en continuo peligro. Entonces, primer paso es que yo pueda averiguar los supuestos valoraciones y reglas que tengo impaciente. Segundo paso, voy a indagar las ideas centrales. ¿Sí? Que pueden estar en la base. Son ideas más profundas. Y algunas distorsiones que suelen acompañar, por ejemplo, la anticipación negativa y la magnificación. ¿Sí? Y vamos también a abordar los comportamientos derivados. ¿Listo? Entonces, aquí un comportamiento es magnificar la importancia de un riesgo o posibilidad de daño. Magnifico, ¿sí? Que sí o sí me va a pasar algo mal. ¿Sí? Dar muchas vueltas y obsesionarse con los peligros. Estar hipervigilante por si se presenta alguna amenaza, lo que le produce muchísimo malestar a los pacientes. Entonces, tomar excesivas precauciones y medidas de seguridad. Evitar los peligros y amenazas sobre el tema que nos preocupe. Consultar a expertos de manera excesiva para tratar de poder tranquilizarnos. Consumir también tranquilizantes para poder relajar la inquietud persistente. ¿Listo? Entonces, de esta forma yo ya tengo lo que es los comportamientos, las ideas centrales y los supuestos y valoraciones y reglas que pueden subyacer. ¿Listos, chicos? A ver, aquí te damos la bibliografía donde se obtuvo lo que es la información del día de hoy y donde ustedes también pueden tener mayor información. ¿Listo, chicos? Entonces, de esta forma nosotros vamos a realizar lo que es el proceso de la evaluación importante. ¿Sí? Mencionar nuevamente. Vamos a ver lo que es la observación, una buena entrevista, una buena aplicación de pruebas. ¿Listo? Basándonos también en los criterios de diagnóstico, realizar un diagnóstico diferencial. Si es que mi paciente solo tiene síntomas ansiosos o si mi paciente tiene síntomas ansiosos combinados con otros síntomas que pueden ser propios de otro trastorno mental. ¿Listo, chicos? Entonces, si es que hay alguna duda, alguna pregunta, por favor, la escriben en el chat para poder resolverlas. Y vamos, en este caso, a ver un videíto. ¿Listo? Entonces, a ver. ¿Listo? ¿Listo? ¿Listo, chicos? Entonces, vamos a ver este video. Si es que hay dudas o preguntas, por favor, para poder resolverlas. Don Navarro, soy médico psiquiatra del Hospital Clínico de Barcelona. El objetivo de este video es explicar qué es el trastorno de ansiedad generalizada. El trastorno de ansiedad generalizada, en medicina y psicología, lo definimos como la presencia de unos niveles de miedo, de ansiedad, a los que parecen lógicos en base a la situación y a la forma de ser que tiene ese individuo. Con un hecho muy, muy importante, y es que el propio individuo es consciente de que no es lógico su estado. Es decir, el propio individuo no sabe atribuir su estado a hechos, a cosas que le están sucediendo en la vida. El paciente es el primero que está sorprendido de, de repente, tener esos síntomas. Esos síntomas son, esencialmente, mucho miedo, mucha sensación de tensión frente a, no sabe qué es el paciente. El paciente tiene la sensación como de que parece que puedan pasar cosas negativas de forma brusca. No sabe cuáles, no sabe definirlas, es todo en general. Y, por tanto, lo que describe es una sensación de alarma permanente, de hipervigilancia permanente. Junto a ese estado de por sí desagradable, casi siempre el paciente explica que de forma más o menos mantenida, o con mucha frecuencia a lo largo del día, tiene síntomas físicos de ansiedad. Sean palpitaciones, sea sensación de diarrea, sea sensación de ahogo, sea algo de temblor, sea algo de sudoración. Todo eso junto hace que con mucha frecuencia el paciente, si está haciendo algo en una situación de no gran confort para él, pueda tener que dejar de hacerlo, tenga que huir de la situación por esa sensación de alarma que pueda estar creciendo en ese momento. Hay veces que ya ni siquiera el paciente llega a hacer algo, sino que frente a esa sensación de alarma permanente, más síntomas físicos muy desagradables, es posible que ya incluso deje de hacer cosas, que no llegue, que las evite. No solo que las deje una vez que las está haciendo, sino que las evite. Insisto, el paciente te dice que no sé qué va a pasar, no sé si va a salir mal esto o lo otro, no sé. Es una sensación que me sale de aquí, un pensamiento que me sale de aquí, de alarma, de miedo a no sé qué, un miedo indefinido. Uno podría interpretar que si una persona tiene una sensación de miedo mantenida, es que por su forma de ser es una persona muy asustadiza, muy ansiosa, que se agobia con todo. Pues no. El trastorno de ansiedad generalizada es una enfermedad que de repente aparece. Habitualmente, podríamos decir que lo más frecuente es entre los 25 o 35 años de edad, quizá entre los 20 y los 40, podríamos decir que se inicia, en personas que puede ser que fueran previamente ansiosas, o en personas que previamente podían no ser nada ansiosas. Por lo tanto, no podemos decir que la personalidad ansiosa tenga que estar siempre presente para alguien padecer esta enfermedad. De la misma manera, no podemos decir que una persona tiene que haber estado muy estresada previamente, en los meses previos, a padecer esta enfermedad. No, no es correcto. Quizá sería correcto decir que es algo más fácil llegar a padecer un trastorno de ansiedad generalizada, si uno es ansioso o si uno no ha estado estresado últimamente, pero no sería correcto decir que tiene que cumplirse esta premisa. No. Puede ser uno claramente un individuo tranquilo y sin estar especialmente estresado, y de repente empezar a tener esta enfermedad. ¿Cuál es el tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada? Hay que conocer que tanto el tratamiento psicológico como el tratamiento farmacológico es útil. Conocer ventajas e inconvenientes de uno y de otro. Yo diría que el tratamiento psicológico tiene un aspecto muy importante en esta enfermedad. Primero, porque es eficaz como tratamiento, y segundo, porque esta enfermedad tiene tendencia a ir presentándose en forma de recaídas. Es decir, que una vez que hemos conseguido frenar los síntomas agudos de la enfermedad, tenemos que avisar al paciente de que es posible que al cabo de tres meses, al cabo de tres años o al cabo de cinco años, vuelvan a venir los síntomas. Todo lo que uno haya conseguido aprender o curar a partir del tratamiento psicológico lo podrá volver a aplicar en el futuro si hay un reinicio de la enfermedad y cuánto uno mismo puede frenar la enfermedad, frenar las consecuencias de la enfermedad si ha hecho un buen aprendizaje del tratamiento psicológico. Por otro lado está el tratamiento farmacológico, que yo diría que es claramente más rápido en cuanto a eficacia, más rápido que el tratamiento psicológico, pero con el clarísimo inconveniente de que una vez que quitamos el fármaco ya no deja nada de protección para el futuro. Y por lo tanto, como he dicho que esta enfermedad tiene tendencia a recaídas, nos podemos encontrar con que en la siguiente recaída, si la hay al cabo de tres meses o al cabo de cinco años, el paciente tenga cero capacidad para manejar un poco la enfermedad. Y en cambio he dicho que el tratamiento psicológico sí que puede, quizá el mismo, frenar la enfermedad o como mínimo facilitar que no se intensifiquen muchísimo los síntomas o las consecuencias de evitar cosas derivadas de esos síntomas. Y a partir de ahí quizá podríamos decir que lo ideal es disponer de los dos tratamientos y en función de intensidad de síntomas, de preferencias del paciente, etcétera, decidir si uno o si otro o si una combinación de ambos, que en muchas ocasiones tendríamos que decir que es lo ideal. Dentro del tratamiento farmacológico hay dos grupos de fármacos que nos pueden interesar. Uno es el grupo de lo que llamamos benzodiazepinas, que nos siembra de forma inmediata, rapidísima, disminuir los síntomas muy físicos corporales de la ansiedad. Y luego tenemos fármacos que formarían parte del grupo de lo que se llama antidepresivos. Y es que hay varios antidepresivos que, no de forma brusca, sino en escasas semanas, pueden hacer que esa sensación de tensión, de miedo difuso, se vaya reduciendo. Por lo tanto, los benzodiazepinas de forma brusca disminuyen síntomas tipo palpitaciones, ahogo, y en cambio la sensación de temor, que es lo clave en esta enfermedad, responde a algún grupo de fármacos antidepresivos, pero responde tras semanas de tratamiento. Para finalizar este vídeo quería comentar que no es lo mismo el trastorno de ansiedad generalizada que el ser un neurótico. En el trastorno de ansiedad generalizada hay muchos síntomas de ansiedad y el paciente no entiende la que viene, tener esa sensación de alerta y además no forma parte de todo lo que era la forma de ser o de razonar la persona, sino que él habitualmente funcionaba de una manera y de repente aparecen estos síntomas constantes de ansiedad. En el neuroticismo lo que hay que decir es que forma es, digamos, una forma de ser del individuo y cuando de siempre ha funcionado de esta manera y el neuroticismo consiste en, frente a cosas que nos pasan a nuestro alrededor, ponerle un componente emocional de ansiedad, de preocupación, de sobrepreocupación por las cosas que hace que al final tengas ansiedad más alta. Pero teniendo como paciente, como neurótico, la sensación de que está justificado que yo esté así porque realmente creo que esto es importante, esto es importante, esto es importante, esto es importante. Y por lo tanto, el individuo no está tan sorprendido de su estado, primero porque siempre ha sido así, forma parte de su forma de ser, y segundo porque realmente considera que hay hechos relevantes que justifican, que motivan, que permiten entender su descontrol de ansiedad. Para quien no hay más información sobre el trastorno de ansiedad generalizado o sobre otros temas de psiquiatría, si quiere puede consultar la página de internet www.informacion-psiquiatría.com Gracias. Listo, chicos. A ver, vamos a ver otro video, pero en este caso más que todo para la ansiedad infantil. ¿Ya? Y con eso vamos a culminar el experimento. Y después respondemos las preguntitas, ¿ya? Mi hija siempre fue jugatona, pero a los ocho comenzó a decir que tenía dolores estomacales antes de ir a la iglesia y a la escuela. Estaba tan preocupada de hablar con la gente. Un amigo de mi hijo intentó suicidarse. Solamente tenía 15 años de edad. Estoy tan preocupada por ellos. Nuestra niñera era grandiosa y la considerábamos parte de nuestra familia, pero dejó de contestar nuestras llamadas y mensajes de texto. Su mamá dijo que había estado cerrando su puerta en casa y durmiendo todo el tiempo. Mi hijo se metió en problemas en la escuela por molestar a personas en la clase de deportes y fue atrapado con alcohol en su carro. Se ve tan molesto todo el tiempo. Estas son las voces de adultos que están preocupados por la juventud con síntomas de depresión o ansiedad. La depresión y la ansiedad son los síntomas de salud mental más comunes en personas jóvenes. Pueden tener un impacto significativo en sus relaciones, en lo que hacen y cómo se sienten. Padres, maestros, entrenadores, líderes de grupo y otros adultos deben tener ciertas cosas en mente al apoyar a personas jóvenes que están batallando. Los problemas de salud mental son comunes. Personas jóvenes que experimentan problemas de salud mental muchas veces sienten que están solos y se preocupan de que la gente no entienda cómo se sienten. Pueden sorprenderse y aliviarse de encontrar cuántas personas hay que han experimentado algo similar. Presta atención al comportamiento. Niños y adolescentes no siempre tienen las palabras para explicar lo que piensan o cómo se sienten. Prestar atención a su comportamiento es importante. Alejarse de sus amigos y familia. Enfermedades frecuentes. Mucho o poco sueño. Irritabilidad. Problemas de disciplina. O uso de sustancias a una edad joven pueden ser señales de que están batallando contra la depresión o la ansiedad. Está bien hablar al respecto. Estos padres y otros adultos que hablan con confianza y apertura con jóvenes pueden hacer una gran diferencia. Hacer preguntas calmadas y sin prejuicios es a menudo un primer paso crítico hacia ayudar a personas jóvenes que están batallando. Algunas veces es temporal. Aunque la ansiedad o la depresión pueden ser incómodas y causar problemas, y una persona puede necesitar ayuda extra. Es común para la gente experimentar solo un único episodio o tener un síntoma que mejora y no vuelve. El tratamiento funciona. Ya sea que una persona joven experimente un único episodio de depresión o ansiedad. O sea una batalla a largo plazo. Es importante recordar que tanto la depresión como la ansiedad pueden ser tratadas. A veces el tratamiento sucede solo con una persona joven. Y a veces la familia está involucrada. En todo caso, la depresión y la ansiedad son condiciones tratables. Usa servicios de crisis cuando sea necesario. Listo, chicos. Bien, entonces podemos ver que evidentemente es una realidad no solo para los adultos, sino también para los niños, ¿sí? Hacía por separación, el mutismo selectivo, tiende a ser común sobre todo en los centros, ¿no? Donde particularmente he trabajado, he visto muchos niños con este tipo de condiciones, ¿no? De enfermedades que lamentablemente en algunos casos, pues, sí tenemos mucho el apoyo de los padres, de la familia. Y en algunos otros lamentablemente no. ¿Bien? A ver, por aquí, este, Alexander. Entonces estaba leyendo tu comentario. Y sí, ¿no? Lamento mucho todo lo que has pasado. Es evidente que has enfrentado una buena serie de desafíos que imagino que ha sido muy difícil en un periodo relativamente corto, ¿no? En un corto de tiempo. Y sin embargo has podido encontrar las formas de poder hacer frente a estas situaciones, ¿sí? Quizás en la ayuda también directa de una terapia como tal. Probablemente, Alexander, tu conexión y este trabajo, esta gestión de la espiritualidad, parece haber sido un factor importante en tu proceso de recuperación, ¿no? Lo cual, pues, evidentemente es algo positivo. Y el hecho de que hayas pasado por tantas dificultades y aún así continúes buscando respuestas y ver la forma de seguir adelante, sugiere, pues, evidentemente una notable resiliencia de tu parte, Alexander. Y dicho esto, es importante reconocer, chicos, que lidiar con las múltiples adversidades es agotador. Y, pues, evidentemente también tiende a ser muy abrumador. Aunque, como dices, ¿no? Puede sentirse como si tuvieras vuelto de acero, entre comillas, debido, pues, a las experiencias que has atravesado. Pero también es importante recordar que todos tenemos límites y que es normal sentirse abrumado en momentos de adversidad, ¿cierto? Entonces, si es que por ahí necesitas, yo te animo a que busques un apoyo adicional. La terapia podría ser beneficiosa para poder ayudarte a procesar tus experiencias, a encontrar otras formas saludables desde frente al estrés, a la angustia, ¿no? Que probablemente hayas estado experimentando. Y también que te permita desarrollar habilidades adicionales para enfrentar los desafíos futuros. Porque sabemos que la vida es así, ¿no? En que vamos a tener desafíos en cuanto al curso de vida. Entonces, también, chicos, es importante ver mucho las redes de apoyo, ¿no? Podría ser útil buscar el apoyo de amigos, de otros familiares u otros recursos de la comunidad que nos pueda brindar un apoyo emocional, nos pueda brindar un apoyo práctica mientras atravesamos periodos difíciles de nuestra vida. Entonces, siempre, chicos, recordemos que está bien pedir ayuda. Está bien tomarnos el tiempo que necesitamos para cuidarnos de nosotros mismos, mientras que tratamos de salir adelante. Entonces, siempre considero importante ser amable y comprensivo con uno mismo. Sí, reconocer nuestra propia fuerza y nuestra propia resiliencia, incluso en estos momentos de dificultad, momentos angustianos. Así es, Ruth. Y esa es tu resiliencia que estás teniendo contigo misma. Y eso, chicos, tanto Alexander, Ruth, como las personas que han pasado por esto, es admirable. Sí, porque si bien es cierto, hay recursos que no poseemos, como, por ejemplo, recursos económicos, entre otros, que, pues, evidentemente, no cubren lo que realmente nosotros necesitamos. Entonces, en este caso, chicos, la resiliencia es muy importante. Y eso lo que ustedes me comentan es de admirar, ¿sí? Es muy admirable porque, lamentablemente, hay otras personas que no tienen este enfrentamiento saludable y, por lo tanto, causan o se causan a sí mismo un dolor o quieren apagar el dolor. ¿Sí? A ver. Qué bueno, Grisca, que estés involucrada. Y eso es sumamente importante, chicos. Ustedes, cuando trabajen con niños, cuando abordemos niños y adolescentes, es importante tener el compromiso de los papitos. Y parte del proceso de intervención es psicoeducar a los padres, para que los padres puedan entender. Sabemos que es imposible saber todos los pensamientos de nuestros hijos, ¿cierto? Pero sí es importante poder entender qué es lo que está pasando con mi niña, ¿no? En este caso, Grisca, el hecho que te involucres durante el proceso y sufrir bullying, pues, evidentemente, no es nada agradable. Porque esto ocasiona, en muchos casos, ansiedad, ocasiona bajo estigma, en este caso, depresión. Y el hecho de que Grisca estés involucrada en este proceso de tratamiento, tanto psiquiátrico como psicológico y terapia familiar, incluso, va a hacer que el pronóstico sea un poco más favorable. Y eso es importante, chicos. ¿Listo? Así es, Beatriz. Trabajar en la autoestima, autoconfianza, valoración. Así es. Y también con necesidad admirable. ¿No? Admirable la resiliencia que las personas poco a poco vamos desarrollando. Durante este tipo de situaciones que enfrentamos. Bien, Verónica, aquí es importante, cuando hablamos de casos de personas, es importante siempre, chicos, considerar que la terapia y el proceso es de manera individualizada. ¿Sí? Es decir, nosotros nos vamos a basar en las necesidades que tiene el paciente Y, que tiene el paciente X, el paciente E. ¿Ya? Entonces, son distintas las necesidades de cada uno de los pacientes. Por más que tengan un tipo de diagnóstico como tal, sabemos que las personas somos diferentes. Y ya tener esta diferencia de pensamiento, de intensidad de emociones, de historia, de principios, de sistema de creencias, entre otros, hace que también la terapia sea individualizada. Entonces, para poder ayudar a una persona siempre, por ética y por principios de la carrera y también personal, tenemos que llevar un proceso de evaluación. En este proceso de evaluación, yo voy a obtener indicadores. Y como bien dice su nombre, que me van a indicar qué está pasando específicamente con este niño. ¿Sí? Qué está pasando específicamente con la familia de este niño. Qué está pasando específicamente en el colegio de este niño con sus compañeros de clase de este niño en particular. Entonces, estos indicadores, yo voy a estar trabajando durante el proceso de intervención. ¿Sí? Aquí es importante saber qué está pasando en la vida fuera del colegio de este pequeño, pero ¿bien? Para que yo también pueda intervenir. Que por ahí probablemente tenga temores, miedos, de repente tiene problemas en casita, con los padres, de familia, con los abuelos, con los tíos, o de repente sufre de bullying. Entonces, tenemos que ver muchos factores de lo que está pasando y conceptualizar lo que es el caso. Ver los eventos desencadenantes que hacen que presente la ansiedad. Ver las creencias irracionales que tenga este niño. O sea, evidentemente ver la edad también. Tengo que, en este caso, ver el apoyo, las fortalezas, las amenazas, realizar todo un FODA para poder ayudar a este colegio. Entonces, sí es importante, sobre todo cuando trabajamos con niños, realizar todo este proceso, tanto con niños, con adolescentes y con adultos. ¿Sí? A ver, Carolina, mi hermana tiene casi 18 y es donde tiene 18. Ok. Bien. Y este casito, Carolina, en realidad tiene que ser muy común. Bueno, aquí en el centro tenemos muchos casos de estos y donde trabajamos lo que es autoconcepto, autoestima, apoyo familiar, ideas irracionales. Bueno, en algunos otros especialistas que usan otro tipo de corriente o enfoque psicoterapéutico. Pero aquí sí es importante esto de la sobreprotección. Si bien es cierto, proteger al pequeño no quiere decir que yo voy a cubrir todas las necesidades, voy a hacer todo por él, porque al final sabemos que estamos causando algún tipo de daño. No, estamos limitando a la persona a que él o ella pueda experimentar y pueda, pues, evidentemente, afrontar y desarrollar nuevas habilidades de afrontamiento. ¿Sí? Es decir, estas habilidades, esas capacidades y estas herramientas que la persona va a tener para poder enfrentar los desafíos de la vida. Y nosotros que somos adultos sabemos que en la vida vamos a tener muchos desafíos, ¿no? Y qué bueno, Carolina, que tu hermanita aquí sigue yendo a terapia, porque eso le va a ayudar mucho a poder descubrir quién es, descubrir qué le gusta, cuáles son sus preferencias, sus intereses profesionales, trabajar mucho en su autoestima, trabajar mucho en su autoestima, trabajar en su inteligencia emocional, en la toma de decisiones, en las habilidades sociales, trabajar en las habilidades para afrontar los desafíos. Entonces, aquí es un trabajo y un proceso un poquito más largo. Listo, Alexandra. Así es. Entonces, si es que aún tienes estas experiencias, bueno, estas experiencias duras que actualmente aún les voy reseñando, tienes muy buenas estrategias, ¿no? Porque hay otras personas que pues evidentemente sus estrategias no son nada saludables, pero en este caso es todo lo contrario. Pero sí sería, sería recomendable o te sugiero con toda la buena intención de asistir a terapia. Así es, David, sí. Es importante que el psicoterapeuta pueda estar entrenado en lo que es este enfoque, ¿no? Si es que quieren aplicar o quieren un tratamiento de la terapia cognitivo-conductual, entonces sí, ¿no? Y nosotros también tenemos el derecho de averiguar sobre los psicoterapeutas a dónde vamos. ¿Sí? ¿Qué formaciones tienen? Por ahí, en mi caso, muchas personas, muchos pacientitos nos preguntan, ¿no? ¿Qué formación tiene? Incluso cuánta experiencia tiene, entre otros. Entonces, es muy válido por parte de los pacientes realizar este tipo de innovación. Y es, y está bien, ¿no? Incluso cuando uno va a otro servicio, también averigua para poder ver a dónde estoy yendo y todos tenemos una expectativa. Entonces, sí es importante que esté entrenado para aplicar la tesis CEDAR. Y bueno, chicos, entonces, ya hemos visto lo que es la evaluación de la ansiedad desde este enfoque, implementando lo que es la anamnesis, implementando lo que es el examen mental, entre otros. Así es, te deseamos lo mejor, Alexander. Pues evidentemente has pasado por mucho, por situaciones muy complejas, muy difíciles, y es admirable la residencia que tú estás teniendo, ¿no? Y esa forma de buscar, o la forma que tienes de seguir adelante a pesar de todo lo que has estado viviendo. Y es muy admirable, realmente. Te deseamos todo lo mejor. Así es, y llorar está bien. ¿Sí? Incluso varios de mis pequeñitos me dicen, yo no puedo llorar porque mi papá me dice que llorar es de débiles. Y no es así. Chicos, llorar está bien. A través del llanto vamos a canalizar todo en la emoción que estamos teniendo. ¿Sí? Entonces, no te disculpes. Entonces, Alexander, porque tu emoción es válida. Siempre, chicos, validen las emociones de ustedes, de sus pequeños, de sus pacientes, porque eso es importante. ¿Sí? Validar las emociones de los demás. Entonces, no tienes por qué disculparte, Alexander. El llanto es natural, es parte de la vida. Y si por ahí necesitas algún tipo de ayuda, pues estamos aquí para ayudar. ¿Listo, chicos? Bien, entonces ya terminaríamos la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias y gracias a todos que han estado compartiendo sus formas de ver lo que es la ansiedad, las formas de experimentar la ansiedad de ustedes, de sus parientes. Entonces, les deseo siempre todo lo mejor, siempre valida sus emociones, sean muy amables con ustedes, con su proceso, porque a veces pasamos situaciones difíciles y somos muy duros con nosotros. ¿Listo? A ver, David, dependiendo, ¿sí? Te refieres a la TCC, ¿cierto? Y la activación conductual. En este caso, va a depender muchísimo. A veces yo combino. ¿Sí? Yo combino la TCC en un inicio y después ya lo que es la activación conductual. Va a depender mucho de las necesidades del paciente. Listo, chicos. Entonces, tienen una actividad ahora. Por favor, no se desconecten para poder realizar esta actividad. Listo, chicos. Les mando un fuerte abrazo y ya nos estamos viendo el día viernes para...